La pregunta primera es entonces, ¿qué lo ha sorprendido de los fenómenos de violencia que se han producido desde diciembre del año pasado? A ver, lo que sucede es que un fenómeno de violencia no se puede entender en el hecho mismo de la violencia. Tienes que leer qué es lo que lo origina, qué es lo que lleva a ese punto a la ciudadanía a mostrar un acto que sabe que es claramente ilegal. Y eso es tener una lectura de lo que viene pasando. Esto es como una olla a presión, o sea, no va a reventar la olla inmediatamente. Va calentándose, calentándose, calentándose hasta que llega un momento en que estalla. Entonces no podemos ver solamente la foto del estallido social si no tenemos que ver la foto previa. Creo que ya venimos de una crisis política no de meses, no de años, de varios años atrás. Creo que se ha ido agudizando cuando renuncia a PPK y comienza todo el devenir de tener presidentes cada año, cada año y medio, en el que ya la vacancia presidencial es casi una moneda de cambio en el Congreso de la República. Entonces, cuando esa crisis política se va incrementando, lo que sucede es que hay un descontento social porque mientras que se da esa crisis en las alturas, esa pelea entre las alturas, la ciudadanía, especialmente la ciudadanía del interior del país, siente que los servicios que debería estar brindando el Estado en educación, en transporte, en salud, en trabajo, en seguridad, no son efectivos y no solamente no son efectivos, sino son contrarios a lo que deberían ser. Entonces, cuando sucede lo que sucedió el 7 de diciembre, este autogolpe que pretende hacer el presidente con su anuncio, lo que debió hacer la presidente Buluarte al ingresar y mostrar la decisión de arribar a un acuerdo político para salir de la crisis fue todo lo contrario. O sea, comienzan con serios errores como el tema de juramentar al 2026, el salir en la misma noche abrazado, tomando un té con todos los que en el momento, en la tarde, estaban celebrando como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol con banderas, la caída de Pedro Castillo. Al día siguiente sale bailando en una procesión que va a la puerta de Palacio. Después, cuando ve que hay presión, dice, bueno, hay que adelantar al 2024. Después dice, puede ser que al 2023. Después hay una serie de actos, hechos e hitos que van generando que no solamente la protesta se vaya incrementando, sino se vaya agudizando. Es decir, los niveles de manifestación van creciendo. Uno de ellos, por ejemplo, para hacer más visible el asunto, es el error no solamente administrativo y legal, sino principalmente político de lo que sucedió en el ingreso de la Universidad San Marcos. Eso, lejos de frenar la participación, ha generado que ahora más universitarios, más estudiantes participen activamente en los hechos que se están suscitando, no solamente en Lima, sino en todo el país. Usted, como especialista en seguridad, sostiene que no hay que ver los hechos, sino el contexto y la causalidad de estos hechos. Y por eso ha hecho reproches a las autoridades actuales del Ejecutivo y del Congreso, sosteniendo que están teniendo una lectura parcial y equivocada de la realidad. ¿Qué es lo que no están viendo? ¿En qué están equivocando? A ver, hay que tener en cuenta que en toda movilización siempre hay intereses, en toda movilización. Puede haber intereses políticos, intereses de grupo, intereses personales, intereses económicos, pero nada de esto podría originar la magnitud de estas movilizaciones si no hubiera un hartazgo real. Es decir, tratan de culpar todas estas movilizaciones y tratan de minimizarlas diciendo, no, esto es un tema que viene de Evo Morales, que son terroristas, que son asusadores. Está bien, puede haber gente seguramente vinculada a Sendero Luminoso, terrorista. Puede haber gente quizás sin intereses externos de Evo o del narcotráfico. Puede haber, es verdad, en toda movilización siempre hay intereses, pero no pueden negar que existe un hartazgo, que existe un cansancio de la población. Y entonces no se puede generalizar y cerrar los ojos y pretender que la realidad no existe. Pero lo del hartazgo, hay que matizarlo, porque ¿cómo explicar que el hartazgo se expresa sobre todo en ciertas regiones del Perú y no en otras? Es particularmente concentrado en el sur. No tenemos movimientos similares en Cajamarca. No tenemos movimientos similares, pese a que se hubiera podido sospechar que por identificación con Pedro Castillo, aunque no sabemos si es que lo querían mucho de verdad ahí, pero en Cajamarca no hemos visto prácticamente nada. Tampoco en Ancas, ni en la Selva Norte, ni ahora en Junín. Y Ayacucho, que es una de las regiones por las que comenzó, se ha apaciguado. Pero se está gestando, porque en Ayacucho finalmente hubo varias... Se ha apaciguado en Ayacucho. Y tenemos a un gobernador regional que lo dice, que ha mantenido diálogo. Entonces, explíqueme, si hay un hartazgo, debería ser algo homogéneo nacional. Y no lo es. ¿Cómo explique eso usted? No, a ver, una cosa es el hartazgo y otra cosa es la expresión de cómo... Por ejemplo, no vamos a pretender que las estadísticas no existen. Existen y son importantes, son matemáticamente fiables. Depende de cuáles. Yo recuerdo que el ministro Chávez decía, yo solo creo en las estadísticas que he manipulado yo mismo. En fin, supongo que se ha llegado. En realidad sabemos que es toda una ciencia matemática. Por eso que cuando hay elecciones uno puede saber quiénes van adelante, quiénes van detrás, quiénes tienen oportunidades y quiénes no. O sea, existe. Más allá de cualquier tipo de manipulación, hay empresas que verdaderamente trabajan... Sí, las hay series de Perú, las hay. Y entonces, cuando hablamos de que el Congreso tiene solamente un 8% de aceptación, eso quiere decir que 9 de cada 10 personas no se siente representada en el Congreso. Pero no por eso esas 9 personas van a salir a la calle a protestar. ¿Por qué? Pero sigue sin contestar por qué está focalizado geográficamente. No, por eso. Lo que sucede es que tenemos, y no solamente en estos últimos años, es históricamente, casi todas las manifestaciones sociales que se han habido de gran magnitud, Andahuaylazo, el Dolodilave, el Arequipazo, han salido del sur. Hemos tenido Conga, hemos tenido Bagua. No, pero por temas muy puntuales, ¿no? Por temas muy puntuales. Pero cuando hablamos de temas generales, los movimientos incluso del Colegio de Independencia en Arequipa en los años 1930, es decir, hay toda una manifestación política de estos sectores. Hay que tener en cuenta que el Perú no tenemos que verlo solamente como un país geográficamente con límites. Es decir, uno de Tumbes es peruano, uno de Puno es peruano, porque han nacido dentro de los límites. Pero son naciones diferentes. O hijo de él, ¿no? Es un país con multinaciones, con distintas formas de ver el propio país. El de la costa ve una manera distinta del país que el de la sierra, que el de la selva, el del norte, el del centro, el del sur y el del oriente. Entonces, esas formas de entender. Hay 63 comunidades nativas e indígenas que tienen una visión del país. Y sin embargo, cuando se trata de hacer un análisis, casi siempre se toma la visión de los que están en Lima. Y creen que Lima es el Perú, que lo que sucede en Lima, lo que se ve en Lima es el Perú. Cuando en realidad están quizás cerrando los ojos a la espera de que algo suceda de afuera hacia adentro. Y eso es lo que está sucediendo. Hay un hartazgo, sí. No necesariamente ese hartazgo se va a devenir en una manifestación. Pero sin embargo, en Puno... Pero a propósito de hartazgo, cada vez se elevan más voces de zonas en donde hay todavía libertad de expresión. En algunas regiones está bastante limitada. Y hemos visto el ataque que ha habido contra el gobernador regional de Madrid y Dios hoy. Que es condenable totalmente, ¿no? Y eso es naturalmente limitador de la libertad de expresión. Porque había querido dialogar. Y porque había querido darle la palabra a algunos comerciantes, a algunos pequeños empresarios, que no quieren seguir parando porque se sienten perjudicados. Es un hecho que hay. Por la parte de los que se manifiestan, hay gente que no quiere dialogar. Y por la parte también de los que gobiernan, hay una parte que no quiere dialogar. Es decir, el gran problema es que cuando dos sordos no quieren escucharse mutuamente, entonces llegan momentos como este. Escuchamos, por ejemplo, al congresista Montoya que dice, bueno, a mí me han elegido al 2026 y yo me quedo al 2026. Es una parte del Congreso que piensa que ellos no tienen por qué renunciar. Entonces, si partes de eso, ¿qué diálogo vas a exponer? ¿Qué vas a poner sobre la mesa? Porque cuando uno dialoga, uno tiene que estar de acuerdo en que hay cosas que uno tiene que renunciar. Hay unas cosas que uno tiene que ceder. Si no cedes en nada, igual en la otra parte. Entonces, también hay intereses de la otra parte de generar que este hecho de violencia siga creciendo, siga incrementándose. Entonces, lo que se necesita es buscar un punto medio. Pero ese punto medio es tener una visión política, porque estamos frente a una crisis política. No estamos frente a una crisis jurídica. Estamos dentro de una crisis política que se va a resolver con decisiones políticas. Muchas veces tratamos de encontrar la solución en mercados, en una norma, en una legislación, abriendo la Constitución y decir, no, la Constitución no nos permite hacer esto. ¿Cómo haría usted si tuviera responsabilidades, si estuviera en el gobierno, como ha sido el caso hace pocos meses? A ver, en principio, existe una, creo que la gran mayoría de personas quiere un adelanto de elecciones. Eso es algo obvio. Eso está encaminado. Al menos los primeros pasos se han dado. Exacto, pero la discusión comienza ya a tornarse técnica o a tornarse legal cuando dice, no, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esta legislatura, esta segunda legislatura, pero qué pasa si hacemos un cambio. Y si hacemos el cambio, según la norma, dice que cualquier cambio electoral tiene que ser un año después para poderse ejecutar. Entonces, comenzamos a meternos nosotros mismos en problemas técnico-normativos, cuando las decisiones son decisiones políticas. Es claro que la movilización a nivel nacional no va a aguantar una elección al 2024. Tiene que ser una elección al 2023. Bueno, esperemos que se haya percibado mucho antes de eso. ¿Está usted contando con que van a seguir las manifestaciones, van a seguir hasta las elecciones? Espero que no, pero si siguen habiendo decisiones inadecuadas o mensajes inadecuados... Por ejemplo, ¿cuáles decisiones inadecuadas? Por ejemplo, un mensaje inadecuado, que es un error. Yo no voy a pensar que él ha querido decir otra cosa, pero cuando la presidenta dice, Puno no es el Perú, está bien. Cualquiera entiende que lo que ella está diciendo es que el Perú necesita una atención priorizada, y no necesariamente cada una de las regiones, pero la forma de decirlo en el contexto... Fue desatinada. Desatinada. Exacto, por eso digo, los mensajes políticos... Pero ya la hostilidad contra ella existía fuertemente antes de esa frase. Quienes la citan como pretexto en realidad están haciendo un poco de demagogia, porque la hostilidad de ella, sino el odio, por decirlo así... Bueno, hay 60 muertos, o sea, no es... No, pero incluso antes de los muertos. Usted citó antes de los muertos, ¿no? Claro, pero cambian los actores. El actor que antes decía Dina Dinamita, ahora la abraza. Y el que decía Dina Boluarte, presidenta, ahora la quiere... O sea, ha habido cambio de actores, ¿no? Es decir, los que antes querían que ella se vaya y sea expulsada de la vicepresidencia, y estaban con que había problemas con la RENIE, con la firma del sindicato de un evento de Andaguay, las que ella había firmado, unas actas. Ahora ellos son los que promueven su estabilidad, mientras que los que estaban por ella ahora promueven su salida. Ex ministro Senmache, díganos, ¿ha habido deficiencias?